monólogos Miguel Buenos días a todos, buenos días chicos buenos días Isabel hay una gente que quería 3 boletos para Colombia me han tirado varias personas me han tirado, me han tirado, que eran 6 solamente bueno, ya ustedes saben hay una pregunta, porque cuando tú dices buenos días muchachos y bueno dice ahora, tú como que bajas la boca no sé porque uno como que cambia el tono de voz a ver que se le pega una voz autorizada como diría Manolo hola, buenos días miren, ustedes saben que hay hay dos corrientes bueno, hay varias corrientes socioeconómicas en el mundo que han imperado pero quiero hablar específicamente de lo que es el socialismo y el capitalismo son corrientes que son opuestas van en contradicciones entonces, yo quiero hablar bueno, explicar brevemente que el socialismo es un sistema socioeconómico el cual dice que esto es de todo en resumen esto es de todo el mundo esto es para todo cuando tú dices esto estás señalando un celular porque hay gente que va escuchando las rayas y esto es cualquier cosa porque si lo dices ahora llama la gente mande el voto así es para todo ¿dónde lo buscamos? y a ver si alcanza entonces en cambio el capitalismo dice no, esto es de quien lo tenga yo creo que es la propiedad privada entonces en resumen básicamente es esto yo quiero hablar de ese momento en el que el dominicano cambia como el switch deja de ser un capitalista y de repente pasa a ser un socialista y dice esto es de todo ay pero bien, bien cuando el dominicano se vuelve un socialista ok pero para quien no entendió mi ejemplo dando la explicación hay un meme pero que se explica mejor con un término muy urbano del bajo mundo yo me dijo yo tengo una mujer ajá el momento en que el dominicano no se vuelve un socialista cuando va un camión lleno de pollos ajá y se vira todo el mundo todo el mundo esto lo pague yo con mis impuestos es todo el mundo público oye, le pones un seguro imaginario llévenlo que tú te has asegurado llévenlo de pollo ¿qué va a asegurar un premio de pollo? el chofer no paga eso ¿cuál es tuyo? que no sálvelo, sálvelo el chofer no lo pague manipulaga Dios diré a ver eso fue Dios otro momento que el dominicano se vuelve automáticamente un socialista y cambia el switch es cuando él es empleado versus cuando es empleador cuando el dominicano es empleado yo recuerdo alguien en mi trabajo me dijo ¿tú sabías que hay estudios que demuestran que trabajar más de 5 horas produce estrés y tú no eres feliz? realmente los empleadores deberían de darnos a trabajar solamente 5 horas incluyendo 1 hora de almuerzo y no trabajar ni viernes ni sábados ni domingos este mismo dominicano empleador el mismo el mismo el mismo que le dio el estudio él te dice aquí se entra a las 7 no hay hora de salida porque hay días aquí hay trabajo aquí se sale y entra y trabajo y usted come trabajando y él te dice se puede ir desplazando o se completa la meta la meta no se completa en un mes pero a mí lo que me da es dos cosas que pasan primero por ejemplo con la meta aquí te multan con la meta ¿cómo así? si la metes un millón y tú la alcanzas para el mes que viene te la ponen de 3 millones mi amor y por verdad tú me castigas porque yo alcancé la meta te la pones para lejos te la pones para lejos te la pones para lejos no le jamás o sea tú me castigas porque yo alcancé la meta mira y que se se treman en los call center yo soy el call center le he hecho gente yo he trabajado en todito en los call center en español verdad exacto te ponen una meta de un millón ah tiene que vender un millón y el producto que tú vende vale 15 dólares y como yo no se llega y todo lo que te sale si tú llegas a esa meta que yo hasta casa mira si tú estás a esa meta te sale casa carro te pisa la familia pero tú estás vendiendo celulares a 7 mil pesos y la meta son 100 millones 100 millones tú quieres un dominicano más socialista que anden dos juntos y uno de ellos encuentre mil pesos mi hermano andábamos juntos y nos encontramos mil pesos 500 y 500 500 claro este mismo dominicano se encontró en los mil pesos ajá y el pan le dice loco dame derecho derecho habita de qué tú eres loco yo a tu diligencia incluso tú me venías hablando y yo me llevo de ti no lo veo voy a empezar a restarle mérito no hay un momento que un dominicano se vuelve más socialista que cuando un amigo compra un carro familia esto del coro ya este carro le ponen un nombre hay que bautizarlo se llama la chichi ahora el perro este es el vehículo del coro exacto cuando el vehículo le da un palo al dueño si tú no puedes tener vehículo no lo compres tú no puedes decir no hay que recolectar hay que recolectar y a mil pesos cada uno para tú ya comprar una goma eso está mal a mí me decían así yo le puse gala el carro a mí ellos se la saben la cantidad de veces yo le puse gala el carro a mí me decían así el que no puede tener carro que lo vende cuando nosotros vivíamos todo donde el viejo de nosotros la macada comprar la macada era colegiado claro todavía queda todo un semanal para que se la hermana mía que era que cocina hiciera la compra y distribuiera todo y se hacía una reunión cuando flaqueaba a alguien y el primero que salió el hermano me dice no podemos tener este show para discutir lo mismo Magali quien es que está flaqueando en el pago el que habló primero ok pero no podemos reunir todas las armas lo mismo pero tú me cambiaste no, no, no pero que no podemos tener este choto hay más hay más pero lo mismo lo mismo ok él quería resaltar que el problema no es el dinero ya por último ya por último tú quieres ver un dominicano de verdad que se vuelva un socialista extremo que se mude con la jeva vamos a poner yo me mude con Isabel ¿un ejemplo? un ejemplo un ejemplo me mude con Isabel mardito y vos que no te fuda con José no, no pero conmigo no, no es como amigo no, no es compañero no, no son rumen como dos no binarios no, no dos de mí o don Guito no yo me mudo me mudo con Isabel me mudo con la misma casa me mudo con pareja y todo y decimos yo gano 16 mil y ahora gana 75 digo aquí vamos a compartir los gastos aquí hay un solo sueldo exacto mi 15 mil y tú 75 son 90 mil exacto hay que juntarlo porque somos pareja claro hay que abrazarlo y tú te quedas 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 si juntamos si juntamos los dos hacemos los ventas 45 mil ganamos los dos y yo me quedo calculando y casi siempre ¿cómo fue que él llegaba a 45? ganamos los 17 y yo bajé el que gana poco siempre dice oye lo que vamos a hacer para organizarnos vamos a abrir una cuenta en común tú pones el 50% de tu sueldo y yo el 50% él pone 7500 y otro 45% sin teagrosa 50% mitad y mitad vamos a los juntos gracias Miguel anunciar que tengo un giveaway en la cuenta de Instagram de ilegal con Miguel y lo vamos a hacer aquí en el mañanero programa oficial aquí si lo vamos a hacer yo voy a permitir que José elijo un comentario a la sala y aquí intentado con varias aplicaciones tú le das para arriba y para abajo y coge uno ok ese y me dice el nombre ok el ganador no salga con tu apellido exacto míralo ahí ay mi mamacito y que el ganador no sea Orgin exacto míralo ahí ahí está el teléfono lo que vamos a hacer vamos con cuenten hasta 3 yo voy con mira ahí 1 no porque tú no puedes soltar 1 2 y 3 dale ya ese fue ¿cómo se llama? digo el el usuario o el que etiquetaron el usuario bueno el que etiquetaron ala ok alana rayita bajo R16 ya alana rayita bajo R16 te ganaste un ticket aéreo ya ay una captura ahora una captura míralo ahí está grabando la pantalla ok bueno pues alana con 2N rayita bajo R16 esa es ahora es vaga seguida de irregal con Miguel gracias a Miguel gracias a Miguel seguimos Gracias por ver el video